Buenas tardes. Buenas tardes compañeras, hasta el día de ayer en horas de la tarde se estaban registrando datos por parte de migración de los cubanos que han ingresado al país, ya se habían entregado más de 2.800 visas a cubanos que ingresaron por la frontera sur del país y se estimaba que para las horas de la noche ya se hubiesen visado 3.000 pasaportes de cubanos. En este momento hay 11 albergues, principalmente en La Cruz con 1.996 cubanos y todavía aquí propiamente en las afueras de las instalaciones de migración en Peñas Blancas se encuentran alrededor de 100. Pero veamos una nota que preparó la periodista Eisel Chacón sobre las ayudas que han llegado a todos estos cubanos por parte de iglesias y también de fundaciones. La iglesia de Sion en Liberia y la Asociación Cultural de Cubanos Residentes en Costa Rica unieron esfuerzos y llevaron su granito de arena para las personas que están varadas en nuestro país. Además de llevar alimentos y otros productos, llevaron un mensaje de aliento hasta los albergues. Bueno, les acabo de explicar que tengan paz, que tengan paciencia, que esperen para que el gobierno pueda llegar a una conclusión, pueda ayudarlos a que todo continúe en salir de esta situación. Porque no hacen nada con irrespetar las leyes de este país y tratar de violentar algunas cosas si todo va a ser por el camino de la paz y la tranquilidad. Sí, la población anda aproximadamente por 32 menores de 18 años. Hay algunos menores, tenemos dos casos que nos llaman poderosamente la atención de dos varones de aproximadamente 25, 30 años que se quemaron cocinando. Hay uno que tiene prácticamente un 35, 40% de su cuerpo quemado. A él se le está dando atención junto con otras personas. No tenemos casos hasta el momento de influencia graves. Sí tenemos algunas personas afectadas por la manera como fueron expulsadas desde el país hermano Nicaragua. Unido a estas ayudas, todos los cubanos recibieron colaboración del Ministerio de Educación Pública, Cultura y el ICODER con presentaciones de las bandas del CINEM y de la banda de Guanacaste, así como entrega de libros y actividades deportivas. Bueno, es bastante emocionante para nosotros que estamos aquí y que por lo menos nos estamos motivando y entreteniendo algo para no pensar en la situación tan penosa en la que estamos. Bueno, verdaderamente estamos completamente agradecidos por la fatalidad que el pueblo y el Estado de Costa Rica nos ha brindado. Estamos muy contentos ahorita disfrutando de esta deleitada presentación de la Orquesta Sinfónica. La banda de conciertos de Guanacaste realizará dos conciertos más. El primero será este lunes 23 de noviembre en el albergue del Liceo Nocturno de la Cruz y el segundo en el Liceo Experimental Bilingüe de la Cruz. Y es que la ayuda, por supuesto, también ha venido de la Comisión Nacional de Emergencias y las autoridades del país. Se registra ya un costo de 45 millones de colones, lo que ha aportado la Comisión Nacional de Emergencias en la atención de todos estos cubanos que están de paso por el país y a la espera de que Nicaragua abra sus puertas para poder continuar hacia los Estados Unidos. Este lunes se cumplen nueve días desde que Nicaragua negó la entrada de más de mil cubanos que buscan llegar a los Estados Unidos. Desde ese momento el gobierno de Costa Rica los está atendiendo con alimentos, alojamiento y atención médica. Para hoy se mantienen 13 albergues, 8 en la Cruz, 1 en Liberia, 3 más que fueron habilitados en Upala y 1 en Guatuzo durante el fin de semana. El reporte que da la Comisión de Emergencias a hoy es aproximadamente 45 millones de colones. No obstante, eso se suma a los aportes que ha hecho tanto la comunidad, la Iglesia Católica a través de Cáritas, las iglesias cristianas, diferentes comunidades que se han acercado a ayudar, tanto aquí de la Cruz, de Nicoya, de Liberia, el Club de Leones que ha apoyado, la comunidad cubana en Costa Rica que ha enviado cosas desde San José. Este martes será la reunión de cancilleres en El Salvador y se espera como resultado una solución pronta para formar un corredor humanitario y permitir que esos migrantes lleguen a su destino final. Los cubanos siguen ingresando a nuestro país, solo entre el jueves y viernes de la semana anterior, Migración otorgó 496 visas de tránsito y se estima que aunque en menor cantidad, el fin de semana ingresaron más cubanos por paso canoas. El aporte lo que se da es que ha bajado la afluencia, por lo menos para el día de hoy, no tengo el dato concreto con que se cerrará, pero sí de que ha bajado un poco la afluencia, puede ser, yo lo atribuiría a la espera y también a que es fin de semana, pero sobre todo creo que es a la expectativa de que va a pasar. Al cierre de edición, la Comisión Nacional de Emergencias registraba 1.764 cubanos en albergues. El sábado en horas de la noche intentaron trasladar al albergue de Upala a los 200 cubanos que se mantienen en la frontera de Peñas Blancas, pero solo seis de ellos quisieron movilizarse. Los que sí se retiraron fueron quienes permanecían en el Salón Parroquial de la Cruz. Los demás argumentan que ya están instalados y que prefieren no moverse hasta que reciban noticias. La niña de un año que resultó afectada el sábado anterior tras anterior cuando 800 cubanos ingresaron a Nicaragua y avanzaron por seis kilómetros y fueron recibidos con la policía de ese país y aparentemente con gases lacrimógenos, esa niña resultó herida. Sin embargo, en ese momento su estado de salud es bueno y pues su familia espera llegar a los Estados Unidos para comenzar de cero. Mi nombre es María Elena Guerra. Salimos de Cuba el día 27 de octubre con destino a Quito, Ecuador, con toda mi familia, acá Víctor, parte de la familia, mi esposo, la esposa de mi hijo, las niñas que son mis nietas y mi hijo. Pasamos también una situación muy crítica en la travesía de la lancha, es muy engorrosa, es muy peligrosa, se nos mojaron todas nuestras pertenencias, nos quedamos sin ropa. Pasamos también un mal rato cuando cruzamos la frontera de Nicaragua, cuando nos encontramos, ya que habíamos avanzado seis o siete kilómetros, un poco más, estábamos descansando, sentados en la cuneta de la carretera, esperando a ver si nos abrían paso o nos daban una respuesta. Cuando empezaron a lanzar tiros al aire, empezaron a tirar gases lacrimógenos, los cuales cayeron al lado de nosotros, que afectó a la niña, le reventaron la boca, tuvimos que salir corriendo. Nosotros en Cuba hacíamos un poquito, mi esposo trabajaba de chofer, en un carro boteando, como se dice en Cuba, que está allí, para que se le dice botero. En Cuba, yo estaba de arma de casa, cuidando mis niñas, y de vez en cuando también hacíamos cualquier cosa, en los tiempos niñas que teníamos, cantábamos, orábamos, porque si cantar nos gusta mucho cantar, pero mi esposo es pelotero, entonces, pero allá todo era un problema, porque lo que te gusta es muy difícil hacerlo, con muchas cosas, muchos factores que no nos acompañaban, el tema de economía, el tema que no somos hijos de nadie reconocido en Cuba. El anhelo de esta familia es el mismo de don Víctor, él ha intentado salir de Cuba en tres ocasiones y esta es la primera vez que logra estar tan lejos. En votaciones no hay derecho, no hay justicia, en ese país no hay justicia, y por eso es que la gente deciden de irse del país, y yo soy uno de ellos. Tanto Víctor Castellano como esta familia de seis decidió dejar todo atrás, y están contando los días para llegar a los Estados Unidos. Tienen casi un mes de haber salido de Cuba, y esperaban que para esta fecha ya iban a poder reiniciar sus vidas, y cumplir su sueño americano. Vamos a ver en imágenes del camarógrafo Paul Alfaro, los cubanos que todavía se mantienen aquí en las afueras de las instalaciones de migración en Peñas Blancas, como les decía, en promedio unos 100 cubanos que todavía están acá, unos que incluso vienen llegando en los grupos que han ingresado en los últimos días, y pues todo lo que esperan es una respuesta positiva que se pueda generar el día de mañana tras esta reunión de cancilleres y de directores migratorios, una respuesta positiva que puedan ellos continuar simplemente su recorrido hacia los Estados Unidos, y muchos que llevan ya aquí ocho días no quieren irse a ningún albergue y esperar esas noticias. Compañeras, regreso con ustedes allá a San José donde tienen más información, y más adelante llevaremos más detalles. Perfecto, Andrés, muchas gracias por la información, Don Elabora, una situación bastante difícil que han vivido al menos durante 10, 15 días, si tengo entendido, y esperar mañana una respuesta positiva.